Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. En este vídeo voy a mostrar cómo pueden utilizar el comando NextHat en Windows 10 u 11 para detectar conexiones maliciosas. Este comando es una herramienta muy útil para aquellos que quieren saber qué conexiones hay establecidas en su computadora y en caso de haber una conexión maliciosa, poder detectarla y detenerla antes de que cause daño. Para ilustrar cómo funciona, vamos a trabajar en un ejemplo donde un usuario no sabe que los ajustes de configuración de su navegador web han sido modificados para enviar a la nube datos privados de navegación. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarle a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Primero, empecemos con una breve explicación de lo que es NextHat. NextHat es una herramienta que viene incluida en Windows 10, 11 y en otros sistemas operativos y que nos permite conocer información sobre las conexiones de red que se están realizando en nuestra computadora. Esto incluye conexiones entrantes y salientes, puertos abiertos, protocolos de red y más. ¿Por qué es importante detectar conexiones maliciosas? Detectar conexiones maliciosas es muy importante porque puede haber programas o virus que se estén conectados que se estén conectando a nuestra computadora para robar información o hacer daño en nuestro sistema. Al detectar estas conexiones podemos detenerlas antes de que causen más daño. Ahora, veamos cómo podemos utilizar NextHat en Windows 10 u 11 para detectar conexiones maliciosas. Abra la línea de comandos como administrador haciendo clic en el botón de inicio y buscando CMD. Una vez abierta la línea de comandos, escriba NextHat-A-BN y presione la tecla Enter. Este comando nos mostrará una lista paginada de todas las conexiones establecidas en nuestra computadora. Podremos ver el protocolo utilizada, la dirección IP, el puerto utilizado y más información sobre cada conexión, como el archivo ejecutable. Para detectar conexiones maliciosas, debemos buscar conexiones sospechosas que no reconozcamos. Esto puede incluir conexiones a direcciones IP desconocidas o a puertos que no deberían estar abiertos. Si encuentra una conexión que no reconozca, busque en Internet para ver si esa dirección IP o puerto es utilizado por algún programa legítimo. Si no encuentra nada, es posible que se trate de una conexión maliciosa. Vamos a verificar, empleando el comando NS, Lookup. Si la dirección IP 217.146.1.31 es una conexión sospechosa. Pues, tras algunas investigaciones, siempre aparece en la lista, con independencia de los sitios webs que se visiten. Como puede ver, la salida de este comando revela que es NextDNS.io, el dominio vinculado a la dirección IP anterior, y que es un host localizado en la ciudad de Madrid, España. Si usted no configuró nada relacionado con esta compañía, Entonces, algo, un virus o alguien, un usuario malintencionado, lo hizo por usted. En este ejemplo, fui yo quien adoptó el rol de usuario malintencionado para registrar todo el historial de navegación del usuario anterior. Como puede ver, NextDNS tiene efectivamente un nodo en Madrid y se puede acceder a todo el historial de navegación del usuario anterior haciendo clic en la pestaña Logs. Conclusión En resumen, NextDNS es una herramienta muy útil para detectar conexiones maliciosas en Windows 10 u 11. Al utilizar este comando, podemos tener una mejor comprensión de las conexiones que se están realizando en nuestra computadora y detectar aquellas que sean sospechosas. Siempre es importante estar alerta y tomar medidas para proteger nuestra información y nuestro sistema. Espero que este vídeo le haya sido útil y que pueda utilizar esta herramienta para proteger su computadora. Muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!